Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle como a como Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle como a como Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Sabes gritar Sabes gritar Rebeldía Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle como a 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 como Porque esos pueblos te quiero Y porque amor no es audiosa Ni candida moraleja Y porque somos pareja Que saben que no estás sola Te quiero en mi Padre Permiso es decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Gracias por ver el video